Familias sean bienvenidos a otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez continuando con los decks de la nueva caja Esta vez con el deck de Necros, la verdad es que no hay tantas nuevas cartas, solamente son dos La carta de magia para poder buscar y el cláusulas, pero ojito que son muy buenos de todas maneras Vámonos a ver lo que es el deck, primero que nada mencionar, yo no tengo tres copias de este Pero si las tienen ustedes, sí o sí metan las tres copias Este es el más importante y el único que quiere es a tres copias Ahorita yo nada más estoy metiendo este, nada más para rellenar una extra Pero sí, en sí es 3, 2, 2, 2 ¿Y qué es lo que hace cada uno de ellos? Este lo puedes descartar para poder buscar cualquier monstruo Este te puede proteger si es que te seleccionan un monstruo Este nos puede buscar cualquier carta de magia, trampa, necros, es decir, la carta ritual Y este si tenemos un monstruo en el cementerio, podemos desterrarlo para poder detener la batalla del oponente Este prácticamente es el único efecto que usamos de este güey Vale, ahora sí, hay otros efectos Este güey en el campo puede negar el efecto de un monstruo, además de bajar el ataque a cero Y se puede activar en turno al oponente, así que muy buen iniciador Si puedes hacer a este güey en el primer turno, hazlo, desgraciadamente en mis duelos jamás tuve la oportunidad Entonces, sí, y eso que tengo tres copias Luego el Trishula, igual que el Trishula normal Le destierra tres cartas, una del campo, una de la mano y otra del cementerio Nada más tengan en cuenta que si falta alguna Esto quiere decir que si tu oponente no tiene nada en el cementerio o nada en su mano No vas a poder usar este efecto Lo genial de él es que no selecciona y no destruye, simplemente los quita ya Entonces, muy muy buen monstruo, pero que depende mucho de lo que tenga campo, cementerio y mano el oponente Y este último te puede regresar dos monstruos que hayan sido invocados de manera especial desde el extra deck Hasta dos monstruos Entonces con esto te puedes quitar varias cositas, lo malo es que no es efecto rápido Ah, por cierto, esta también, la negación es a los monstruos que fueron invocados de modo especial desde el extra deck Te me olvido mencionar esto, estos dos son específicos para los monstruos del extra deck Y este si puede quitar lo que sea Vale, luego tenemos tres copias del Manju, ya que este te saca lo que necesites Monstruos o cartas de Magi Trampa Igual tenemos Maestro de Rituales, para cada vez que nos hagamos mil de daño poder cambiar una carta Y tenemos a los tres Shurit, si o si debes de ponerlo Porque este te puede dar todo el coste de tus invocaciones Entonces, muy bueno La nueva carta te permite buscar uno de tus monstruos Los únicos que no te puedes buscar son estos dos Pero bueno, estos dos si te los puedes buscar Entonces de preferencia sacas al Berionac Y también recordar que si tienes una carta en el cementerio de ritual, la puedes recuperar De hecho, más que nada para eso se usa Para que podamos meter nada más una sola copia de cada una de las cartas Podrían quitar incluso una carta de estas Pero prefiero meterle dos por si las moscas Y listo Recuerden que este puede usar cartas del extra deck para poder invocar Entonces, ejemplo, podemos invocar a este wey con seis Y podemos tirar alguno de estos dos de las fusiones Ya que estos tienen efectos en el cementerio Entonces, te puede servir para destruir ya sea una carta de Magi Trampa o un monstruo También podríamos invocar a estos dos al mismo tiempo Tirando al cementerio a este Pero esto ya es dependiendo de si los necesitas realmente Y esta nos permite invocar un monstruo de ritual desde el cementerio Entonces, si ya hemos descartado este o este para poder buscar Podemos invocarlos con esta carta Y por último, esta que nos permite hacer un ritual normal Pero usando monstruos también del cementerio como sacrificio Entonces, si hay un Shurit en el cementerio Podemos usarlo para todo el sacrificio Y bueno, del extra deck las cosas que no hemos mencionado Pues son Staples, las que ustedes tengan Las que ustedes deseen Si van a poner Exit Les recomiendo nada más los de cuatro Porque casi siempre son los únicos monstruos que quieres quitar Todo lo demás se va directamente al cementerio O los prefieres seguir teniendo por X o por Y Pero bueno, ese sería el deck Ahorita vamos con las repeticiones Recuerden, todas fueron grabadas en vivo Si quieren ver más repeticiones Los invito al YouTube morado Ahí jugamos varios duelitos Ahora si los dejo con las repeticiones Que se diviertan Primer duelito Creo que era un Gouki Ahorita estamos usando Alexis Pero luego vamos a cambiar de personaje De todas maneras hacer la misma habilidad Maestro de rituales Vale Coloca nada más una carta Invocamos Sacamos una carta Sacamos el Brionac Aquí podemos haber sacado una carta de magia también Hacemos esto Tiramos al cementerio El que puede destruir cartas de magia y trampa Brionac Activamos efecto Destronamos Lanza prohibida No hay problema Podemos negarlo con este wey Cláusulas Saca esta carta Desgraciadamente no puedo hacer nada con ella todavía Porque recuerden que todas las sacrificios Tienen que ser exactos Dark Hall Nos destruye todo Suprex Puede invocar otro wey Activamos efecto Protegemos Y ahora si ya tenemos al Shuritz Activamos efecto La carta de magia en el cementerio Para sacar otra carta de magia Y primero lo que hacemos Es activar esta Que nos permite invocar desde el cementerio Ahora si podemos activar esta Y ahora si tiene cartas en la mano En el cementerio Y en el campo Así que Si van a poder activar efecto Se activa efecto del Shuri También para buscar El activa efecto para bustear Y dije No pues vale Le quito todos los monstruos Y ahí está Y GG No sé por qué se busteó Ahí debe haberlo dejado en el campo Y listo Pero bueno Ahora si estamos con Bakura Creo que eran unos PKs me parece Mientras me la traición Si Son PKs Regresa una carta Tira el cementerio Activa el efecto Busca los guantes Quiere decir que ya tiene la otra Guantes Más botas Se invoca Habilidad Se tira el cementerio Busca la rank up Hace la rank up de una vez Para dejar un negador Y ahí está Entonces invocamos a este Para baitear Efectivamente Nos lo niega Dijimos Perfecto Ya con eso lo hacemos Y reviva su monstruo Refuerzos de la armada Sacamos al cláusulas Para poder buscar Cláusulas Nos Busca El ciclo Con este vamos a poder revivir Pero vamos a invocar también desde la mano Entonces Vamos a invocar desde la mano El Trishula Activa su efecto Activa efecto También De hecho Ojito Aquí Si aún no me hubieran negado Este hubiera negado El efecto del Necro O sea el Shurit En el cementerio Ya que Hace un chain block Primero se activa este Y luego se activa este Entonces en respuesta Va a ser el último Que negara Pero bueno De estas maneras No puede negar nada Buscamos al Brionac Quitamos del cementerio Brionac busca otro Cláusulas Quedamos así No hay problema Activamos efecto Paramos el ataque Y ahora si Preparación de rituales Sacamos otro Brionac Recuperamos carta Cláusulas Nos saca otra carta Activamos El Kaleidoscopio Tiramos el que destruye Monstruos Brionac Creo que aquí incluso Pudo haber destruido Digo Regresado con eso Ah no mentira Porque fue invocado Desde el cementerio Si no Entonces si Si teníamos que hacer eso Y ya con eso ganamos Vamos al último duelito Aquí empezamos nosotros Y aquí desgraciadamente No podía hacer nada No podía buscar No podía hacer Absolutamente Ninguna jugada Entonces Estamos a Merced Oya Decide sacar A la varita del mago Varita del mago busca Así es Este duelo El Wey tuvo mucha suerte Al principio Entonces sacó Muy buenas cartas Círculo Tuvo muy cardíaco El duelo Shurit Usamos al Shurit Para invocar El Trishula Ya tiene Una carta En cada una De las posiciones Así que Perfecto Se activa el efecto Se activa el efecto En respuesta Si o si tenía que hacer esto Para poder tratar De desterrar algo Pero Lo que voy a hacer Es quitarle Precisamente La carta continua Y así ya no puede Desterrar Absolutamente Nada Brionac Busca El El que nos protege Secretos Hace la fusión Y este wey revive Entonces ya Ya tiene otra vez Negación Porque ambos tenían El nombre de mago oscuro Entigamos efecto Nos puede negar Una carta Activamos Para poder usar El Shurit Del cementerio Pero no lo niega Ni modo Aquí tuve que haberme Esperado Activamos habilidad Sacamos a este wey Activamos Brionac Sacamos al Shurit Para dejarlo preparado Nos destruye Aquí Esta Como casi nunca Uso los efectos De estas en el cementerio Porque Tenemos que estar En blanco Para poderlo usar Aquí me emocioné mucho Y la usé al principio No debe haber hecho eso Porque saqué Preparación de rituales Y como no tengo Ninguna otra carta De magia Pues sí Ahí perdí esa carta Debe haberme esperado Para un futuro turno Entonces ya con esto Hubiera recuperado Pero bueno Ni modo Robo una carta Preparación Preparación Sacamos otro wey Ahora sí Invocamos desde el cementerio Usando al Shurit Desde la mano Trishula Y como este Se quita al monstruo Pues no va a poder Activar el efecto De invocación Y nos quitamos Otro mago oscuro Ojito Ya nada más le queda Un solo mago oscuro 2700 Robo del destino Desgraciadamente Carta boca abajo Necros Invocamos otro Trishula Volvemos a hacer lo mismo Y le vamos a quitar La nueva carta Pero es una navegación Del mago Vale Ah recuerden Si me tengo que activar antes Entonces le quitamos El mago oscuro Ahora sí Pero tiene otra Maga aprendiz Lo bueno es que no es Hasta el final del turno Entonces podemos Destruirle el monstruo También Y ahora sí Ya está muy difícil Que pueda hacer algo Círculo Sacar otro círculo Y listo GG Como dije Ahí podemos haber hecho Un poquito mejor Si no hubiera desterrado La carta de magia Y hubiera activado Preparación de ritual Pero bueno Eso es el deck La verdad es que Pues Se sigue brequeando Desgraciadamente Según yo Ya no se faltan Buscadores Pero no estoy muy seguro Igual los expertos En necros Se puedan decir Pero sí Ya por lo menos Ahorita se mueve Decentemente Ya tienen un negador Ya tienen al Cláusulas Y esperemos pronto Le saquen más soporte Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejar el like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Jnkoil